Música ¡Arriba Salvador! ¡Arriba Salvador! Mirar como se levanta un garcito valiente Música ¡Papereira! ¡Con cariño! Y tú que te creías, la muy muy Mira donde ha llegado Ay, ay, ay Música ¡Vida mía! ¡Viva mía! ¡Aquí tú te quiero! Música Ya cansado de aguantar Ya cansado de aguantar Tus traiciones y mentiras Decidí contigo contra golpear